Continúa con el uso de la palabra la diputada Leonor Martínez Villada. Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, celebro que hoy esté acá luego de un año en que asumirá la Jefatura de Gabinete. Muchos temas ocupan la agenda en estos momentos en el país. Me voy a referir simplemente a algo prioritario, que es la de las personas con discapacidad. Hemos visto a lo largo y a lo ancho del país, en las calles y plazas, personas con discapacidad, familiares y prestadores en discapacidad, protestando y poniendo en grito sus demandas, que en pocas ocasiones han sido escuchadas con hechos concretos y resueltos. Queremos saber concretamente la Superintendencia de Servicios de Salud. Luego de las medidas que tomara, cuáles han sido los resultados concretos luego de esa app que mandó para ver que se inscribieran las personas a las cuales se les debía y no tenemos noción de los resultados. Esto ha sido hace 10 días, no más. Sabemos que el problema del financiamiento es tremendo. ¿Y cuándo y cómo se va a actualizar? La inflación sin ninguna duda que afecta a las personas con discapacidad y a los prestadores que cobrando cada 3, 4, 5 meses con la alta inflación que existe en este momento es casi imposible de sostener. La escasez del dólar para importar insumos es tremenda. Es complicadísimo importar una silla de ruedas pediátrica en estos momentos en la Argentina y varios de los insumos. Señor Presidente, señor Ministro, perdón. Los certificados de discapacidad, el CUD, certificado único de discapacidad en los cuales tenemos muchos proyectos en las comisiones. Sabemos que para el Poder Ejecutivo esto no es viable. Yo le hago una pregunta. ¿De qué manera van a desburocratizar el sistema para acceder al CUD que en la mayoría de los casos es muy lerdo e inclusive engorroso? En el interior del país el traslado de una persona con discapacidad para unas revisaciones que se les hacen para adquirir el certificado es tremendamente complicado. ¿Cómo van a ser esa desburocratización? ¿Cómo van a ser sabiendo que hay 1.400.000 personas con discapacidad que tienen el certificado único? Cuando se presume más o menos de acuerdo al INDEC en el año 2018 que había un 10% de personas con discapacidad. Quiere decir que hay un 60% de personas con discapacidad que no poseen el CUD. Sin ninguna duda que creo que esto es invisibilizar también a las personas con discapacidad. No es estigmatizar, es invisibilizar a las personas. Por otro lado, quiero preguntarles, teniendo en cuenta que no se pudo profundizar en el censo que se hizo recientemente, cuándo se va a hacer concretamente la encuesta que se está esperando para las personas con discapacidad, ya que no tenemos números oficiales en todo esto. Y por último lo sentí, señor Ministro, hablar con mucha énfasis, recién con mucha atención cuando empezó su exposición, a raíz del previaje. El previaje que incluía, que sin ninguna duda lo hace, pero me pregunto, hay una ley sin reglamentar del 2002 del turismo accesible. Lástima que no esté el Ministro de Turismo en este momento, pero yo le pediría que la próxima vez que salga otro previaje para los argentinos, incluya a las personas con discapacidad en el previaje. Esto es inclusión. Esto no se hace solamente la exclusión con el discurso. Esperemos que así lo hagan. Muchas gracias. Gracias, diputada.